¿Qué es la emergencia sanitaria? Bueno, inicialmente comenzamos por WhatsApp. Por ahí no tienen computadoras en las casas los chicos. Y bueno, si son archivos, por ahí no los pueden descargar. Así que trabajamos generalmente con videos, audios y también enviando las actividades con fotitos. Hay algunos docentes, me decías, de la región que se les complicaba más, ¿no? Porque no todos tienen servicio de internet en mi campo. Tal cual. Sí, a los chicos de la Escuela Mariano Moreno, de Colonia de la Florida, se les complicaba más que a nosotros. Y bueno, le enviamos de esa manera. Las mamás van haciendo las devoluciones. En cada escuela son por ahí los tiempos diferentes. Diariamente le enviamos las actividades. En mi caso, uno o dos veces a la semana, ellas me devuelven. Entonces, bueno, nosotros descargamos y vamos armando archivos en la compu con los trabajos de cada alumna. Bien. ¿Han hecho unos cuadernillos? Hemos hecho unos cuadernillos. Las cuatro escuelas rurales de aquí cercanas. La Mariano Moreno, de la Florida. Colonia Dolores y Santa Paula. Y bueno, y nosotros. Así que trabajando de forma virtual siempre, porque generalmente hacemos viajes, hacemos proyectos interinstitucionales. Entonces, bueno, en esta ocasión nos pareció armar el cuadernillo entre todos. ¿Esto ha sido una sugerencia del Ministerio o ha sido por motus propio? El Ministerio nos pide que de alguna forma lleguemos a todos los chicos y que estemos seguros de que todos puedan lograr aprendizajes significativos y hacer las devoluciones. Igualmente nosotros hacemos a través de una grilla que desde hoy ya comenzamos a usar. vamos a ir haciendo la retroalimentación también, devolviendo a los papás y a los alumnos para que ellos sepan lo que están logrando, porque va a ser una forma de evaluar en este momento también. ¿Y en estos cuadernillos tienen las actividades para desarrollar día por día o por tema? ¿Cómo lo han organizado? Día por día. Hicimos artística, lengua y literatura, matemática, sociales y naturales. Y bueno, pero igualmente nosotros diariamente seguimos en contacto con ellos para decirles qué actividad del cuadernillo tienen que hacer, si se les presenta alguna duda nos dicen, nos estamos llamando. Esta semana también vamos a comenzar con videollamadas para poder comunicarnos mejor con los alumnos más directamente. Bueno, y también tienen las materias especiales, educación física y música. Los profes comparten en dry actividades y videos y nosotros se los pasamos a las familias. Y ellos después nos devuelven como para nosotros tener también y pasarle a los profes. ¿Es muy difícil bajar contenidos en esta época de emergencia sanitaria? Mira, yo creo que nos estamos acostumbrando y estamos aprendiendo tecnología también nosotras. Pero bueno, se va logrando, eso es lo importante. En el caso mío me están devolviendo todas las actividades, yo voy corrigiendo como si fuera, no es cierto, no es en el cuaderno directamente, pero es muy similar y bueno, y ya le vamos a ir haciendo llegar, por ejemplo, si tiene errores, si podría extenderse más en la narración, cuestiones de matemática y todo, que creo que también con la videollamada que comenzamos a hacer esta semana ya también nos va a ayudar más. Bien. Por otra parte, hicieron la entrega de los bolsones Pайcor. Tal cual. Aprovechamos porque, bueno, como teníamos listos los cuadernillos, nos faltaba para imprimirlos. La municipalidad colaboró con eso, nos imprimió todos los cuadernillos y bueno, aprovechamos para llevarlos el mismo día de los bolsones Pайcor. Bien. ¿Cuántos bolsones entregaste en tu caso? En el caso mío, nueve bolsones. Tengo nueve alumnos. Y después, bueno, tengo un alumno con adecuaciones que en el caso de él nos reunimos con la DAI y bueno, el cuadernillo lo hicimos entre las dos con las adecuaciones necesarias. ¡Gracias!